bendiciones en el nombre poderoso nuestro gran dios y salvador jesucristo les habla guido rojas teólogo católico transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de panmira valle del cauca colombia vamos a tener un estudio de biblia un estudio de biblia que tiene mucho que ver con lo que es hoy en día a veces se vive inclusive en el mismo ámbito religioso cuando hablamos de las líderes jerarquias tanto de la iglesia católica como las demás confesiones cristianas hablamos de incluso de sacerdotes de obispos de pastores de teólogos en este mundo agnóstico en este mundo materialista donde se están negando verdades de fe fundamentales como decir que jesucristo nació con de por obra el espíritu santo sobre la maternidad divina maría sobre su propia virginidad teólogos tanto protestantes como católicos que también niegan los milagros de jesucristo todo eso es alegórico todo eso hay que mirar desde el punto de vista de la razón humana todos los acontecimientos grandiosos extraordinarios que sucedieron en la vida de jesucristo sabemos que jesucristo el verbo encarnado la segunda persona de la trinidad hechos maravillosos que tienen que ver todo con jesucristo y muchos teólogos hoy en día modernistas todo eso lo quiere mirar quitando todo lo sobrenatural y solamente buscando lo que es la lógica humana desde el mismo racionalismo desde un mismo pensamiento filosófico meramente humano y se olvidan se olvidan que la biblia y sobre todo los evangelios que es el centro de todo lo que la verdad revelada por dios escrituralmente hablando como palabra que viene por el espíritu santo tiene ese sello característico que lo sobrenatural actuando en lo natural negar el sacrificio redentor de jesucristo para toda la humanidad para unos pocos elegidos negar incluso la misma resurrección de jesucristo entonces son hechos que hoy en día ve y que confunden mucho las personas en la presencia de jesucristo en las especies del pan y el vino que es también una verdad de fe para la iglesia católica de eso más o menos se trata el vídeo en el día de hoy pero si nosotros lo vamos a mirar a ver ese mismo como decíamos esa misma incredulidad ese mismo gnosticismo estamos hablando no el fiel de los comunes sino las personas que tienen conocimiento de estas cosas como decía anteriormente sacerdotes a veces obispos también pastores teólogos en general qué podríamos decir si nos vamos a ver desde lo que fueron los acontecimientos mismos de la historia de la salvación de los personajes que rodearon a jesucristo los testigos oculares los discípulos más fieles de nuestro señor los que fueron protagonistas también en los acontecimientos importantes en la vida de jesús y cuando hablo de acontecimientos importantes en la vida de jesús me estoy refiriendo a lo que fue su pasión su muerte y su resurrección de eso se trata más o menos el estudio bíblico que vamos a hacer en el día de hoy y lo vamos a empezar desde la misma actitud que tenían todos los apóstoles cuando jesucristo celebra con ellos lo que se conoce como para la iglesia católica la eucaristía un término en griego que quiere decir acción de gracias o conocido también como la cena del señor vamos a ir entonces a lo que es el evangelio de lucas en el capítulo 22 verso del 14 al 24 vamos a hacer solamente desde los evangelios también con unas profecías bíblicas para que veamos también la misma fragilidad la misma humanidad de los apóstoles en el cual todos nos vemos reflejados yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido el la traición de judas la incredulidad de tomás o la negación también del propio pedro que tenía un liderazgo también y un puesto de líder entre lo que fue los amigos más cercanos a jesucristo si vamos al evangelio de lucas en el capítulo 22 verso del 14 al 24 lo que nos dice este evangelio sinóptico escrito por un discípulo inmediato del apóstol pablo dice institución de la cena del señor cuando llegó la hora esta hora tan grande que jesucristo quería ya lo había profetizado anteriormente se lo había hecho cuántas he deseado celebrar con ustedes esta pascua esta cena cuando llegó esa hora se sentó jesús en la mesa y con él los apóstoles en torno a él y les dijo veamos las palabras tan 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 profundas tan significativas del divino maestro a sus apóstoles que habían visto cosas extraordinarias que había realizado jesucristo que lo habían seguido en su peregrinar en sus viajes apostólicos desde hace tres años atrás intensamente he deseado comer esta pascua con vosotros antes de padecer mire bien que está hablando jesucristo de lo que era esa misma celebración pascual muy importante para para lo que era el sentido religioso de los judíos pero esa pascua que quiere celebrar con sus apóstoles va a tener también un sentido de que porque os digo que nunca más volverá a comerla hasta que vuelva hasta que se cumpla en el reino de dios y cuando habla aquí de que se cumple en el reino de dios jesús deseaba participar con sus discípulos de este ritual pascual pero sería la última oportunidad antes que él mismo se ofreciera como el cordero de dios en la cruz del calvario reemplazando al cordero que comían los judíos la frase que se cumpla se usa en referencia a su segunda venida en particular a la fiesta mesiánica o sea las bodas del cordero no que la parucía al final de los tiempos cuando el señor la comerá y la beberá con el pueblo de dios celebrado ya en ese reino que es un reino en el cielo y jesucristo empieza a hablar de esa cena pascual y empieza a hablar también de que esa cena aunque va a haber algo de padecimiento de parte de él porque él es el que pone siempre el ejemplo ante los apóstoles de humildad de sencillez de desprendimiento de las cosas de servicio a los demás a los apóstoles les sonó mucho lo que él estaba hablando del reino de dios y no entendía muy bien y veamos a ver que ellos no entendían muy bien incluso que jesucristo les exhortaba también no solamente en parábolas al pueblo sino que también aparte les explica más profundamente a los apóstoles pero eran muy cegados eran personas del vulgo la gran mayoría de estos apóstoles pescadores de la región de galilea sin mucha formación en estas cuestiones de lo que era lo que tuviera que ver con las sagradas escrituras con todo lo que son las profecías la ley de moisés pero era el mismo designio jesucristo celebrar este acontecimiento y que estas personas fueran también partícipes de todo lo que fue su ministerio público y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias aquí ese es el término eucaristía acción de gracias dijo toma esto y repartirlo entre vosotros porque os digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vi hasta que venga el reino de dios vuelvo otra vez a repetir jesucristo el reino de dios veamos a ver de qué manera los asimilaron estos apóstoles estos discípulos ahí estaban todos los doce de qué manera ellos sintieron en su corazón estas palabras que están escuchando jesucristo seguidamente dice y habiendo tomado también pam después de haber dado gracias nuevamente el mismo término eucaristía lo partió y lo dio diciendo esto es o sea en un sentido literal pleno de la palabra así lo ve la iglesia católica esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hace esto en memoria mío o sea vuelva el memorial de esa cena tan crucial de esa cena pascual que celebra jesucristo con los apóstoles de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto aquí viene algo muy interesante porque está hablando de un nuevo pacto que tiene una relación muy directa con la cena que está celebrando con sus apóstoles de un padecimiento que va a venir en la vida de jesucristo pero que también tiene una relación y era lo que más les sonaba a los apóstoles cuando se aquí se está hablando de un reino ese nuevo pacto que mi sangre es derramado por vosotros más he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa ahora vamos a hablar un poquito sobre judas porque en verdad el hijo del hombre que era como jesucristo se hacía llamar va según sea determinado pero hay de aquel hombre que quiera por quien él es entregado entonces ellos mire bien o sea no entendieron muy bien los apóstoles también pues todo este mismo lenguaje que estaba hablando de una manera profética de una manera no muy clara los apóstoles pero entonces en el versículo 23 ellos comenzaron a discutir primero entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esas cosas quién le iba a la espalda a jesucristo quién no era capaz de entender a jesucristo quién no fue capaz también de seguir a jesucristo de creer en sus palabras en todo lo que él mismo le sabía porque ya los venía preparando con anterioridad antes de llegar a jerusalén ya les había dicho que tenía que subir a jerusalén que por los mismos ancianos las mismas autoridades tendría que sufrir que moriría y que al tercer día resucitaría eso estaba claro y a jesucristo se los había dicho aquí inicialmente al ver todo este mismo panorama tan dramático que está mostrando el mismo jesucristo los apóstoles sienten entre ellos mismos sienten esa curiosidad de saber cuál entre ellos es el que iba por así decirlo a negarlo a traicionarlo a darle la espalda a no creer realmente en sus palabras pero lo que más asombra cuando uno ve este mismo episodio que es que después de haber celebrado esa cena esa eucaristía esa cena que es tan importante para todos los cristianos en general la actitud de ellos de que el mismo jesucristo le dice que el pan es ese pan ya va a ser su cuerpo y ese vino va a ser su sangre porque jesucristo no hablaba mentiras ya anteriormente cuando estaba en la sinagoga en cafarral un día sábado que también hizo todo un discurso eucarístico varias veces repite mi cuerpo mi carne verdadera comida y mi sangre verdadera bebida y ante el alejamiento de muchos de los apóstoles el mismo pedro que va a tener también un protagonismo importante dice señor a quien iremos solo tú tienes palabras de vida eterna pero vemos bien que la mentalidad de jesucristo una mentalidad divina un propósito mesiánico es ser ese cordero por expiación por todos los pecados los apóstoles tenían otras intenciones aún después de haber caminado con nuestro señor tres años porque lo que más causa asombro es lo que aparece en el versículo 24 ellos lo que más captaron de todo eso no es que su divino maestro iba a aparecer que tendría que sufrir sino mire bien cuál era lo que en realidad era la intención de cada uno de ellos se suscitó también entre ellos un atercado mire bien la palabra que utiliza la biblia un atercado o sea una disputa una controversia sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor esas eran las intenciones de los apóstoles el mayor en qué sentido no es mayor en seguimiento a jesucristo no es mayor en fidelidad no mayor en mostrar amor por su maestro no, en ese momento no en ese momento estamos hablando de los apóstoles anterior a lo que fue la acción santificadora del Espíritu Santo ellos querían estar mirar a ver de qué manera ellos iban a aprovechar lo que jesucristo siempre había dicho de un reino en el cual ellos mismos se iban a beneficiar y por así mismo también sus propias familias porque la gran mayoría de los apóstoles eran hombres de hogar tenían sus esposas también no lo dice la biblia pero deben de haber tenido también sus familiares sus hijos y demás entonces ante esas palabras tan cruciales tan hermosas tan llenas de significación de jesucristo donde vuelvo a repetir otra vez sobre todo en versículo 19 y 20 esto es mi cuerpo que por vosotros es dado y también donde dice esta copa es el nuevo pacto es mi sangre que es derramada por vosotros que es lo único que pensaban ellos que es lo único que esperaban de eso lo que dice otra vez en el versículo 24 una disputa una controversia un atercado ¿por qué? todos 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 querían saber quién de ellos iba a estar en el lugar más alto en ese reino y ahí vamos mirando a ver lo que se trata también este video que tiene por título la incredulidad de los apóstoles si vamos a ver otro evangelio este es el evangelio de Mateo capítulo 26 verso del 20 al 25 también encontramos algo también bien bien interesante en Mateo 26 20 al 25 es el mismo escenario pero también tiene otras características también importantes como estamos haciendo desde la propia Biblia que también vale la pena resaltar del verso del 20 al 25 dice al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos otra vez el mismo escenario y mientras comía dijo en verdad os digo que uno de vosotros me entregará y ellos profundamente aquí también se entristecieron comenzaron a decir uno por uno acaso soy yo señor y por qué se entristecen y por qué dicen acaso soy yo señor porque realmente eran realmente fieles realmente tenían el valor de seguir a Jesucristo realmente estaban conscientes de los mismos ideales que Jesucristo estaba diciendo veíamos lo que pasó el atercado que tuvieron sobre quién debía estar de ellos en un reino un reino terrenal porque esa era la visión mesiánica que tenían los judíos de aquel entonces ellos esperaban un reino mesiánico una especie ellos veían a Jesucristo como un nuevo David que iba a sacar a lo que era la opresión del imperio romano del imperio de los Césares del imperio ese pagano quien en ese entonces estaba representado por este procónsul o este procurador que era Poncio Pilato y esa era la visión que tenía la gran mayoría de los judíos y también la forma como Jesucristo ha recibido ese domingo anterior en este acontecimiento lo que es esta semana crucial en la vida de Jesucristo cinco días atrás cuando fue recibido al clamor del pueblo en Jerusalén de Osana Osana el hijo de David dice en el versículo 23 respondió él y dijo el que el que metió la mano conmigo en el plato éste me entregará el hijo del hombre se va según está escrito él pero hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre se ha entregado mejor le fuera a ese hombre no haber nacido y respondiendo Judas el que le había entregar dijo acaso soy yo Rabí y él le dijo tú lo has dicho aunque ya es un diálogo directo entre Jesucristo y con el mismo Judas lo interesante al caso en este mismo escenario es ver el amor de Jesucristo porque eso de que compartan como lo dice acá el mismo plato tiene un significado muy especial en lo que era las costumbres sociales las costumbres culturales lo que era la misma convivencia del judadismo porque el que metió la mano conmigo éste en realidad no identifica al traidor en la antigua costumbre oriental de los judíos se colocaba en la mesa para todos los comensales un tazón grande que contenía una mezcla de nueces uvas secas hierbas amargas e higos cada quien tomaba una pieza de pan no leudado y de cordero y lo metía en el tazón común el anfitrión metía una pieza en el tazón y se la daba a los invitados especiales lo que está haciendo jesucristo en esta ocasión con judas el que después lo va a traicionar el que lo va a negar el que lo vende por 30 monedas 30 piezas de plata que era lo que se pagaba en aquel entonces por un lo que valía un esclavo en la sociedad judía comer juntos mire bien lo que dicen estos biblistas de esta biblia de las américas comer juntos era una señal de hospitalidad y de amistad judas en este caso está traicionando la amistad de jesucristo pero no solamente es judas el que después también porque después viene también otra vez el mismo relato de lo que es la eucaristía veamos también que pasa con los otros apóstoles en ese mismo acontecimiento donde dice en el versículo 26 en adelante dice mientras tomó pan lo mismo que estamos hablando del evangelio de lucas bendecido lo partió dándoselo a los discípulos y dijo tomad comer este es mi cuerpo tomó una copa y habiendo dado gracias lo mismo acción de gracias se la dio diciendo bebe todos de ella porque esta es mi sangre del nuevo pacto da la misma idea un nuevo pacto que es derramado por muchos para el perdón de los pecados por muchos que aceptan a jesucristo para que para perdón de los pecados mire bien que es un mensaje para muchos no para pocos sino para muchos la redención es para muchos y os digo que de ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi padre ya explicamos ese término después de cantar himnos salieron hacia el monte de los olivos veamos a ver qué pasa en ese mismo monte de los olivos después seguidamente lo que fue la última cena entonces Jesús les dijo esta noche noten si ven lo que dice en el versículo 31 esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí pues escrito está hieren al pastor y las ovejas del rebaño se dispersan pero después de que yo haya resucitado iré delante vosotros a Galilea otra profecía muy interesante quien toma la vocería ante este anuncio profético Pedro como siempre como vemos también en otros pasajes de las escrituras Pedro respondió y le dijo aunque todos se aparten por causa de ti yo nunca me apartaré lo está diciendo a nombre propio aunque Jesús está hablando de todo el grupo y ya sabemos que uno de ellos Judas lo va a traicionar y lo va a entregar a las autoridades religiosas que era el Sanedrín Jesús le dijo en verdad te digo que esta misma noche antes de que el gallo cante me negarás no una ni dos sino tres veces Pedro le dijo aunque tenga que morir contigo jamás te negaré todos los discípulos dijeron también lo mismo mire bien todos los discípulos también dijeron no te vamos a negar no te vamos a dejar solo no vamos a a darte la espalda en este momento tan crucial que va a venir en tu vida aquí en el versículo 35 dicen también estos biblistas generalmente se piensa que solo Pedro negó a Jesús pero todos los discípulos negaron como aparece después de que en el prendimiento de su Cristo cuando vieron que la cosa ya se puso como dice el viejo el refrán ya color de miga cuando vieron ya que vino también Judas con estos mismos soldados con antorchas ya para prender a Jesús ya la cosa ya se puso pues mucho más delicada ya sabemos que ya al haber capturado a Jesucristo y con todas las mismas amenazas los mismos odios las rencillas que él había tenido con las autoridades sabían que ya su maestro de esa no se iba a escapar y en el versículo 56 en ese mismo escenario que está pasando se cumple lo que Jesucristo dijo pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas entonces todos los discípulos le abandonaron y le huyeron ahora este versículo 46 56 todo lo abandonaron así se cumple la predicción que él había hecho como aparecía en los versos 31 al 35 y que está profetizada en el libro de Zacarías capítulo 13 verso 7 vamos a mirar a ver porque eso es lo interesante de la Biblia como todas esas profecías mesiánicas relacionan a Jesucristo tienen un cumplimiento a la perfección en el libro de Zacarías del profeta Zacarías capítulo 13 verso 7 dice despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío declara el señor de los ejércitos y hieren al pastor y se dispersan las hogares todas estas profecías toda esa misma relación tanto el antiguo como el enocesamiento se cumple en Jesucristo en ese momento y lo interesante del caso porque esto es lo que más quiero hacer mención es la actitud la flaqueza la debilidad la fragilidad de estos apóstoles en estos momentos cruciales que en el cual nosotros cualquiera de nosotros también pienso yo que podríamos hacer a todas de la misma manera con la misma cobardía con ese mismo miedo con esa misma sorpresa ante esos acontecimientos de ver ya como el mismo Jesucristo está siendo capturado y él no está haciendo nada por impedir todo lo que le va a venir después de 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 estos hechos tan cruciales que están sucediendo en el jardín del 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 gexemaní bueno si vamos a ver en lo que aparece en el en el en el 47 al 50 ve nos lo hagamos un poquitico sobre ese el arresto de su cristo también otra vez la forma como ese encuentro ya el segundo encuentro ya directamente un diálogo que tiene Jesucristo con Judas y después lo vamos a ver con Pedro dice arresto de Jesús mientras todavía está Judas uno de los doce llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes y de los ancianos del pueblo para mirar todo este cortejo porque de todas maneras eran doce hombres once hombres que están acompañados a Jesucristo ante todas estas personas que vienen también los apóstoles también ven que están en una desventaja con los unos con los otros donde dice gran multitud con garrotes este grupo incluía parte de una cohorte romana normalmente de 600 soldados las guardias oficiales también del templo los soldados romanos usaban espadas como armas la policía del templo usaba garrotes venían también armados como pensaban que Jesús de pronto se iba a resistir al arresto y también venían acompañados por los principales ancianos los miembros del concilio del Sanedrín eran los instigadores del complo o sea todos estos Sanedrín soldados romanos los soldados del templo quieren apresar a Jesucristo él sale al encuentro con esa valentía con esa gallardía que caracterizaba a Jesucristo en el versículo 48 sigue diciendo y el que le entregó le había dado una señal diciendo al que yo bese ese es el que tienen que prenderlo el beso es una forma de saludo de los judíos de aquel entonces una costumbre semita de los pueblos orientales y enseguida se acercó a Jesús y le dijo salve rabí mire como lo identifica salve un saludo de honor salve también se utilizaba mucho a unas grandes dignidades y lo reconoce como un rabí porque eso era Jesucristo un maestro sabe que era un líder en ese momento religioso para ellos era su rabí su maestro y le besó y Jesús le dijo y mire como le dice a Jesucristo eso no le dice eres un traidor eres un hijo del diablo nada todo lo contrario Jesús le dijo amigo haz lo que viniste a hacer entonces ellos se acercaron echaron mano a Jesús y le prendieron si vamos a mirar a ver para que entendamos un poquitico más esto lo del beso el verbo en gris eso porque los que conocen más de la etimología estas cosas cuando el propio judía se entrega a Jesucristo es mucho más es mucho más mucho más grande que lo que uno se imagina que a veces en esa iconografía un simple beso pero en realidad de acuerdo a la misma etimología la misma gramática la misma morfología el verbo en griego parece indicar que los besos fueron muchos y efusivos eso es lo que quiere decir lo cual indicaba claramente la hipocresía de Judas ahora como Jesucristo le responde amigo o también otras versiones dice compañero Jesús nunca se refirió a nadie más que con este término o sea simplemente es la única vez en la Biblia que Jesucristo a uno de sus apóstoles le dice amigo y esta vez en relación a Judas en Lucas 22.48 Jesús se dirija a Judas por su nombre pero en esta ocasión le dice amigo la misma el amor que Jesucristo también sentía por Judas él mismo lo había escogido en oración tres años atrás él mismo había querido que Judas también juzgara las doce tribos de Israel él mismo quería que Judas estuviera en ese nuevo reino en ese nuevo pacto porque también vemos aquí que él estuvo presente en lo que fue la cena del señor pero por su propia avaricia por sus propios intereses al igual que los otros apóstoles que también él también va mucho más allá y vende y tranza a Jesucristo con estas mismas autoridades de Anad de Caifás como decíamos por solamente treinta monedas de plata en este mismo evangelio de Mateo ya sigamos también avanzando vemos también la actitud todos los apóstoles que querían estar en los primeros lugares en su reino todos los apóstoles como habían profetizado a Jesucristo lo dejaron solo después de lo que el prendimiento y no solamente eso porque vemos también en todo ese mismo transcurso lo vamos a ver también la actitud que estuvieron ellos siempre de cobarde de esconderse ante todas estas cosas y también su incredulidad que lo vamos a ver más adelante desde la propia palabra de Dios vemos también como Jesucristo había profetizado que Pedro el que él había escogido también y que le cambió el nombre porque además Simón Barjona lo va a negar tres veces y vemos también todo el mismo gesto que tuvo de compartir su comida un gesto de amistad lo que hacía la enfriteó por uno de sus invitados con Judas y cuando la entrega le dice amigo aquí has venido dándole para entender que aún para Judas aún para Judas a pesar de su traición aún para él hubiera habido perdón porque la volvemos a decir todos estamos predestinados para la salvación de cada uno depende en nuestra vida en nuestra actitud de qué manera vamos a hacer el seguimiento de Jesucristo de qué manera nos vamos a comportar si lo vamos a hacer como un Judas si lo vamos a hacer como un Pedro o si lo vamos a hacer también como los otros apóstoles hasta el momento en este mismo relato que estamos hablando de los evangelios pero más aún más aún es importante ver de que como ellos mismos porque a veces se critica a veces la actitud de los mismos errores tanto de los cristianos como de los evangélicos que no vamos a hacer testimonio de nuestro amor a Jesucristo como estamos hablando de estos personajes importantes en el capítulo 26 ya del versículo del 69 al 75 vamos también algo que ocurre también que es de Mateo también que fue compañero tanto de Judas como de Pedro relata en su evangelio lo que sucedió con la negación de Pedro que me parece también que es importantísima mirarlo en ese mismo contexto cuando Jesucristo es llevado ante la casa de estos sumos sacerdotes sabemos que Pedro también va con Juan también y está ahí afuera de la casa de Caifás mirando todos los acontecimientos Pedro pero estaba sentado afuera en el patio y una sirviente se le acercó y le dijo tú también estabas con Jesús el Galileo pero él pero él lo negó delante de todos de todos ellos diciendo no sé de qué hablas miente primera mentira cuando salió al portal lo vio otra sirviente y dijo a los que estaban allí este estaba con Jesús el Nazareno otra vez él lo negó con juramento no te se ven como dice la palabra Dios con juramento en contra de la misma ley de Dios no tomar el nombre de Dios en vano yo no conozco a ese hombre y un poco después se acercaron y dijeron a Pedro seguro que tú también eres uno de ellos porque aún tu manera de hablar te descubro el mismo acento Galileo que tenían que era muy muy típico muy característico que los de la región de Judá en el sur eran fácil de identificar entonces en el versículo 74 entonces Pedro el mismo que había prometido no negar a Jesucristo entonces él comenzó a que a maldecir otra vez aparece dos términos y a jurar yo no conozco a ese hombre y al instante como el mismo Jesucristo lo había profetizado el gallo cantó y Pedro se acordó en ese momento lo que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante me negarás tres veces y saliendo fuera lloró lloró ¿qué? como lloró su traición como lloró su negación lloró amargamente aquí mismo también para que veamos un poco más la explicación que aparece sobre lo que sobre todo en el versículo 74 él comenzó a maldecir y a jurar maldecir y jurar en ese mismo contexto porque tenemos que mirar todo ese mismo ambiente lo que estamos hablando del judaísmo la maldición es más fuerte que el juramento si lo que decía no era cierto él se estaba poniendo bajo la maldición y juicio de Dios porque está poniendo a Dios por testigo un gallo cantó cumplimiento de la profecía de Jesús o sea él mismo está todo eso lo que él mismo está diciendo maldecir y renegar a Jesucristo era tan grave porque de todas porque de todas maneras estaba negando estaba apostatando de lo que es Jesucristo que es la segunda persona de la trinidad no es solamente maldecir sino también jurar que no conoce a Jesucristo no solamente una sino tres veces y el poner a Dios por testigo era como a él mismo en ese momento por eso es que llora amargamente esa misma maldición esa misma traición esa misma negación esa misma cobardía él mismo la asume porque se da cuenta tiene conciencia en ese momento porque todos tenemos esa misma voluntad todos tenemos también un momento en que nos podemos arrepentir y por eso llora amargamente dice la tradición cristiana eso no está en la Biblia que cada vez que Pedro se acordaba de este de este de este acontecimiento aún cuando habían pasado varios años empezaba a llorar porque le volvía otra vez en su mente ese recuerdo tan doloroso de ese momento tan crucial en que niega a Jesucristo tres veces por su propia cobardía bueno pero veamos también no solamente lo que sucede en este en este momento de lo que es el arresto de Jesucristo de lo que es esta todos los apóstoles se alejan vemos bien que lo que sigue a continuación después que fue su crucifixión Jesucristo también se vio abandonado de todo el grupo de sus amigos uno de ellos ya lo había entregado y al que lo y lo llama amigo también se encuentra como dicen los evangelios también se encuentra con Pedro en ese momento lo mira a la cara también otra profecía de que lo había negado tres veces todos los demás huyen y se esconden y esa cobardía de esos apóstoles va a durar mucho tiempo no es que un momento u otro recobran valor no es que un momento u otro tienen otra vez ese mismo coraje no es que de un momento u otro también van a decir bueno vamos a luchar también por Jesucristo por ese mismo reino vamos a seguir las mismas pisadas sino que nosotros vemos también en los acontecimientos que aparecen en los cuatro evangelios todos ellos todos ellos en ese momento crucial en que Jesucristo está en la cruz desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde como narra el evangelio de Marcos y ver como el mismo cielo se fue oscureciendo a las tres de la tarde como el sol también se oscurece como hay un temblor de tierra ellos mismos donde estuvieran escondidos son también ven todos estos mismos acontecimientos pero a pesar de todo eso siguen que escondidos siguen con ese mismo miedo siguen con ese mismo temor con el única excepción como lo vemos también lo puede usted buscar en el evangelio de Juan Juan era el único que estuvo presente en la cruz de Jesucristo acompañada de un grupo de mujeres y también pues de María la madre de Jesucristo veamos a ver lo que aparece después de la resurrección después del viernes al domingo o sea ellos todavía están en esa misma ¿qué? en esa misma cobardía están escondidos y lo que nos dice a pesar de ya las señales después y los testimonios que hablaban sobre su resurrección veamos lo que aparece también en otro evangelio en el evangelio de Marcos capítulo 16 verso del 9 al 11 vamos a mirar a ver porque esto es el mismo Jesucristo esa misma profecía que lo abandonarían y lo dejarían solo no es solamente en el monte de los olivos no es solamente en la crucifixión en el calvario donde no estuvieron no solamente también en el encuentro después de las mujeres y de Pedro y Juan en la tumba vacía no sino que esa misma incredulidad esa misma duda ese mismo endurecimiento de corazón siguió porque dice también el evangelio de Marcos también lo dice de una manera muy concreta en el capítulo 16 verso del 9 al 11 aparición de Jesús a María Magdalena y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana o sea el domingo Jesús se apareció primero a María Magdalena de la que había echado fuera siete demonios y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él que estaban lamentando y llorando en esa estaban todavía que era la actitud de los apóstoles todavía estaban en esa fragilidad en esa debilidad humana como dice aquí en el versículo 16 lamentándose de todo lo que había aparecido de todo lo que había sucedido de todos los acontecimientos que no pudieron estar presentes pero bueno sabían como decíamos de este mismo ambiente y también que estaban llorando la misma actitud de ese llanto de dolor ese mismo llanto de no haber tenido ese coraje suficiente ese mismo llanto de no dar a la altura de lo que Jesucristo esperaba con ellos el mismo llanto de Pedro ese mismo llanto también de sus otros diez compañeros pero lo interesante del caso y lo que más llama la atención de que uno diría que esta mujer que si estuvo presente también en la cruz y al lado también de Juan porque aquí también estaba amargadamente llorando también Juan Juan debe haberle comentado a los apóstoles porque él si estuvo presente cuando 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 en ese momento las piedras se rajan cuando hay ese mismo el cielo cuando aparece todos esos hechos extraordinarios en la atmósfera y también de pronto como decía en otros relatos de los evangelios que los muertos salen y empiezan a proclamar pues esto es algo nunca antes visto de todo esto mismo porque se había matado al señor al que es el autor de la vida pero también aún en este momento que él mismo estaba en compañía de la María Magdalena acordemos que Juan sí estaba ahí pero cuál es la actitud de él que debe haber dicho puesto en pie decir sí esto ya lo había profetizado nuestro maestro yo estuve ahí en la cruz mire bien lo que dice en el versículo 11 incluyendo también a Juan dice y cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella lo había visto o sea María Magdalena ¿qué pasa? se negaron a qué? se negaron a creerlo todos se negaron a creerlo inclusive Juan a quien dice la misma Biblia que era el discípulo amado el discípulo fiel el que sí estuvo presente el que vio todos los acontecimientos en la cruz tampoco creyó que Jesucristo había resucitado más exactamente también más exactamente también complementario vemos también otro hecho importante esta vez también con otros apóstoles que también es en este mismo escenario como lo es Pedro que estamos hablando como lo es Judas como es el mismo también Juan que estuvo presente y también podríamos decir lo que pasa también ¿con quién? con Tomás dice también en el evangelio de Juan capítulo 20 verso del 24 al 29 ya que Jesucristo ya no una mujer una María Mandalena sino a los apóstoles que estaban reunidos pero con la excepción de Tomás aunque él si había escuchado el relato de María Mandalena dice el evangelio de Juan Tomás uno de los doce llamado el Didimo que quiere decir gemelo no estaba con ellos cuando Jesús vino entonces los otros discípulos le decían hemos visto al Señor ya no por el testimonio de una mujer porque el testimonio de una mujer no tenía validez en un tribunal judío pero el de ya el de once de diez apóstoles bueno sus compañeros mismos sí pero él les dijo si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en lugar de los clavos y pongo la mano en el costado no creeré ocho días después de este acontecimiento sus discípulos están otra vez dentro y Tomás con ellos y estaban la puerta cerrada otra vez mire otra vez lo mismo estaban a puerta cerrada lo mismo que estaban cuando María lo mismo del domingo de resurrección están lo mismo están a puerta cerrada lamentando llorando también todos desconcertados como lo decía la profecía hieren al pastor y las uvejas se dispersan ninguno de ellos tenía ya el coraje el arraigo ni siquiera Pedro también con todo su arrojo nada que había visto a Jesucristo también en el patio de Caifás igual igual aunque Jesucristo se había aparecido están todavía escondidos están todavía de temor si al maestro le hicieron eso que se podía esperar de ellos también Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros el saludo típico de los judíos shalom paz y luego le dijo a Tomás acerca aquí tu dedo y mira mis manos extiende aquí tu mano y métele a mi costado y no seas que incrédulo sino creyente respondió Tomás y le dijo señor mío dios mío Jesús le dijo porque me has visto note si no lo que dice Jesucristo esto es muy importante también porque me has visto esta vez otra vez a puerta cerrada Jesucristo se aparece a puerta cerrada Jesucristo le muestra esta vez a Tomás ocho días después las mismas serían lo que había costado sus sacrificios ven a Jesucristo físicamente tal cual es pero tiene las cicatrices como dice aquí las marcas en sus muñecas de los clavos en los pies y también le haría el costado y al mirar que no era un fantasma que no era una aparición y el mismo Tomás reconoce señor mío dios mío que responde Jesucristo porque me has visto has creído dichosos los que vieron y sin embargo dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron y uno dirá bueno hasta ahí ya no queda ya más dudas hasta ahí no puede haber ya más incertidumbre hasta ahí no puede haber ya más más una actitud débil tibia de los apóstoles ya bueno ya Jesucristo ya se ha aparecido dos veces una vez a todos los apóstoles esta vez a todos los apóstoles en Tomás invita a Tomás a que lo vea que palpe con sus ojos con sus manos de que realmente es Jesucristo y ya no puede quedar ninguna duda más pero qué interesante si nosotros vamos a ver otra vez en ese mismo ambiente que estamos hablando la cena del señor su prendimiento en el huerto de Gesemaní su crucifixión su muerte su resurrección también la desaparición de la resurrección otro acontecimiento que también vamos a mirar a ver de ese mismo espíritu de los apóstoles de ese mismo corazón frío duro de incrédulos antes de ascender otra vez Jesucristo a los cielos que parecería que aquí ya con este acontecimiento no queda ninguna duda más pero vuelva a encontrar esta vez en el evangelio de Mateo también vamos otra vez al evangelio de Mateo en el capítulo 28 verso 16 al 17 antes de regresar otra vez Jesucristo al cielo y haberse aparecido varias veces veamos a él lo que también nos narra otra vez este mismo apóstol y también escritor sagrado pero los 11 discípulos se fueron a Galilea como Jesucristo mismo los había mandado al monte que Jesús les había señalado el lugar donde Jesucristo va a volver otra vez ascender al cielo pero cuál es la actitud de todos ellos cuál es lo que ellos llevan en su espíritu qué era lo que ellos estaban llevando otra vez si vamos a ver ese viaje que hicieron desde Judías de Jerusalén hasta Galilea por unos 2-3 días de camino para encontrarse por última vez con el Señor porque ya les había dicho que iba a regresar al cielo pero miren otra vez lo que dice en el versículo 17 del evangelio de Mateo cuando le vieron le adoraron o sea proscunedo en el sentido pero en la palabra le adoraron pero miren lo que sigue diciendo a continuación más algunos que dudaron no nos dice quién pero deja el testimonio ahí Mateo que en sus propios compañeros ya aunque adoraron a Jesucristo aunque decían encontrar por última vez con él pero qué es lo que más llama también la atención y con esto terminamos este relato más algunos de ellos que dudaron entonces si eso fue imagínense mis amables amigos si eso fue lo que estamos viendo acá de estos apóstoles del propio del propio Judas que lo vende del propio Pedro que lo niega tres veces del propio Juan que aunque estuvo en la cruz también estaba también llorando lamentándose no cree en el testimonio de María Vandalena del propio Tomás que tuvo que palpar con sus ojos y también con sus manos que era Jesucristo resucitado y aquí también no nos dice cuándo pero nos dice algunos de estos mismos dudaron de que era el mismo Jesucristo lo adoraron en señal de respeto pero antes de que vieron a Jesucristo ascender a los cielos dice acá también tenían la misma actitud de incredulidad espero pues que esta reflexión bíblica teológica nos sirva para todos nosotros para tener más fe para tener más confianza y para tener nuestra mirada en Jesucristo con todo el amor con toda la paciencia con toda la dedicación la forma como él fue puliendo a todos los apóstoles como un diamante en bruto y mirar todo este escenario como debió haber sufrido Jesucristo en todos estos momentos pero su mente es una mente divina tiene una mansedumbre tiene un corazón que no es el corazón humano y ya porque no podemos quedar en ese relato aunque no lo vamos a ver acá vemos también ese cambio esa metanoía también que tienen los apóstoles después con el Pentecostés con la fuerza con la fuerza divina del Espíritu Santo y ya donde ellos proclaman y sienten gozo y alegría de que las propias autoridades judías lo flagelen y los expulsen de las sinagogas los expulsen del templo por predicar que Jesucristo es el Señor y eso también es una reflexión que queda para todos nosotros espero que les haya gustado lo hicimos desde la palabra de Dios en estos acontecimientos tan importantes tan enriquecedores que es meditar en la palabra de Dios muchas gracias muchas gracias y bendiciones por su amable atención gracias por su amable gracias por su amable